Mi nombre es Eugenia Basualdo y los voy a estar acompañando en esta hora y media para interactuar con quienes invitamos en esta oportunidad para que expongan sus trabajos y su experiencia en este nuevo encuentro de networking. La idea del networking surgió fundamentalmente para que emprendedores, estudiantes y egresados de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo puedan exponer y presentar sus emprendimientos, sus trabajos actuales, nos cuenten acerca de cuáles son las actividades que están llevando a cabo con su marca, con su emprendimiento justamente, y la idea es que se den a conocer, que intercambien experiencias, que los aconsejen aquellos que están ingresando en el mundo emprendedor acerca de cuáles son los desafíos que se encuentran actualmente en el mercado y cuáles son aquellas cosas que se encontraron en el camino, en este desarrollo y en este desafío tan importante que es emprender hoy en nuestro país. Hoy tenemos la oportunidad de estar con la presencia virtual, porque así lo determina este contexto que estamos atravesando de pandemia, donde también nos abre nuevos caminos y la posibilidad de estar conectados con muchas personas al mismo tiempo desde distintos países, desde distintos lugares y en distintos contextos, así que eso está buenísimo, es una oportunidad que se nos presentó y que la aprovechamos, como también así surgen las clases virtuales en la universidad que también están resultando. Como les decía, la idea de este encuentro es escucharlos a ellos, que son los protagonistas, pero también escucharemos también cuáles son las preguntas o las consultas o las inquietudes que tengan ustedes que están participando de manera virtual en este encuentro, así que todas las consultas que tengan las pueden hacer a través del chat, que va a estar abierto y disponible para que puedan hacer sus consultas a las chicas que hoy están presentes. Yo voy a ir tomando pedacitos sin tratar de interrumpir para que sea lo más dinámico posible, pero la idea es escucharlas a ellas e interactuar con ustedes también un poco. Eugenia Basuel es mi nombre y hoy voy a presentar a quienes nos acompañan. Saludo a Belén Tapia Rattaro, ella es alumna de la carrera de producción de modas. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bien, gracias por participar hoy. Vamos a escuchar el que traes para compartir con nosotros en un ratito. Perfecto. También nos acompaña Daniela Escobar, ella es egresada de la carrera de diseño de indumentaria y textil. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, gracias a las dos por estar y estar en este ratito, va a ser un placer escucharlas y que compartan un poco sus experiencias. Le pregunto a cada una, ¿desde qué lugar están cada una de ustedes? Yo estoy en San Juan. Guau, qué bien, la virtualidad nos permite esto. Sí, la verdad que sí. Me fui a Buenos Aires a vivir el año pasado, pero bueno, por toda esta situación me tuve que volver, así que no he tenido la oportunidad todavía de volver para allá. Bueno, pero estás haciendo todo lo que es la educación virtual. Sí, sí, todo online. Online, exacto. Daniela, ¿vos desde qué lugar estás? Yo ahora estoy en Mar del Plata porque estoy de vacaciones, pero soy de Campana, provincia de Buenos Aires. Muy bien. También decía, bueno, yo agresé hace rato ya de la Facu, y bueno, soy docente hace unos 7, 8 años de la facultad, así que también me mantengo en contacto desde la virtualidad también. Qué bueno, bueno, te podemos hablar también. Me traje la compu y me vine acá, porque no me lo iba a perder, por más que estuve de vacaciones, me tomo el ratito y acá estoy. Bien, y te agradecemos por eso también, es un ratito para contar un poco tu experiencia más allá del relax, de las vacaciones que bien merecías. Sí, sí, tal cual. Después nos vas a contar un poco de tu experiencia como docente, del otro rol, ¿no? Porque la idea un poco es explotar cómo fue la experiencia de cada una como alumna, cómo está siendo en el caso de Belén, la experiencia como alumna, con todo el desafío que la virtualidad implica en estos dos años, casi un año y medio que tenemos de educación virtual, online exclusivamente en la universidad. Pero desde el rol docente también hay otros desafíos, y me imagino que son muchos, así que en un ratito te voy a preguntar sobre eso, Daniela. Dale, buenísimo. Bueno, comenzando por cada una. La que quiera empezar, esto es libre. ¿Cómo fue la elección principalmente de la carrera? Que en el último año de secundario uno empieza a plantearse hacia dónde giran mis preferencias, cuáles son las ideas mías a futuro en cuanto a, me gustaría trabajar de esto. Pero en el camino hay decisiones que tomar. ¿Cómo fue la idea particularmente de cada una? Una de producción de modas, otra de diseño e indumentaria. Ambas son del área que confluye en la moda, pero ¿cómo fue en cada una esa elección? Si querés, puedo empezar yo. Por supuesto. ¿Cuál quieres empezar? A mí, bueno, me pasó que yo estudié tres años acá en San Juan, la carrera de bioquímica. Nada que ver. Siempre desde muy chica, bueno, yo tengo una melliza y con mi hermana súper fan de la moda, de la ropa más que nada. Entonces, nada, siempre como me mantuve, como elegí la carrera de bioquímica porque para mí era como algo más estructurado, tal vez algo más convencional, si se puede decir. Pero bueno, a medida que pasaba el tiempo, yo creo también que cuando uno sale de la escuela, muchas veces pasa que no tenés muy en claro. Yo era muy chica, salí con 17 años de la escuela, entonces fue como muy difícil tomar la decisión. Así que después de un par de años me di cuenta que realmente no era lo mío, que no me quería dedicar a eso realmente. Así que bueno, fue que después, a fines de 2019, que dije, no, quiero estudiar moda, así que empecé a investigar, a buscar carreras que se relacionaran. Y bueno, así es como elegí producción y ya empecé en el 2020. El año pasado y a medida que ha pasado el tiempo, voy a seguir con diseño indumentaria también, que me fascina. Y he tenido la oportunidad de que estoy como ayudante de cátedra en diseño indumentaria 2, así que nada, estoy súper, súper contenta con eso. Qué bien. Daniela, ¿cómo fue tu experiencia iniciándote en este mundo de la moda? Bueno, yo tengo, se nota que tengo algunos años más que Belén, pero no importa. Terminé el colegio en el año 2005. En el año 2006 ingresé a la facu, pero empecé estudiando diseño de interiores. Y vi que, si bien me gustaba la parte del diseño, no la de interiores. Entonces me cambié de carrera para indumentaria. Y bueno, ahí empezó todo. En realidad no, ya desde chica, yo en mi ciudad había hecho un montón de tiempo, cursos de costura, siempre fui de estar con la máquina, me gusta eso de estar ahí también en todo el proceso, no solo la parte de diseño. Después cuando hablemos de todo lo que hacemos como empresa, por así decirlo, lo voy a contar, pero bueno, principalmente tenía esa parte. Y bueno, fui, la carrera me encantó, la hice con muchísimo gusto, de forma bastante responsable. También, bueno, tuve la oportunidad, como hice Belén, de ser asistente de cátedra en diseño en moldería, y en seminario de integración, que es el lugar que ahora ocupo, que es la parte de tesis, para redondear un poquito, porque la parte de investigación también me gusta muchísimo. Escribo bastante para la facultad, y bueno, esa parte también me gusta. Y bueno, fue un camino de ida, después estudié asesoramiento de imagen, hice cursos de alta costura, me fui perfeccionando en otras instituciones, y mismo en la facultad también. Así que sigo siempre aprendiendo un poquito más. Y en cuanto en el transcurso de la carrera, te pregunto, primero a vos Daniela, que ya culminaste, ¿cuál fue la materia, o la cátedra, que más te marcó, o forjó así tu lineamiento, para después poder desarrollarte profesionalmente? Si es que hubo. Sí, hubo varias, en realidad. Me gustó mucho, yo estuve en varias cátedras con Patricia Doria, que es la profesora que está ahora también como jefe de carrera, y también me gustó mucho, en su momento existía lo que llamaba el laboratorio de alta costura, que era una materia lectiva, ahora no está más, con los docentes Calandra-Hock, y ahí fue cuando yo descubrí esto por la alta costura, que es a lo que me dedico hoy en día. En tu caso, Belén, hasta el momento, un año y medio prácticamente de carrera, pero ¿tuviste alguna materia que te haya también marcado, o te haya bajado algún lineamiento, que digas, bueno, esto me gusta, de esto lo tomo? Sí, bueno, el semestre pasado elegí como electiva moldería, Taller de Moda 2, con Alejandro Gando, y la verdad que fueron tres meses de puro trabajo, y ahí fue cuando dije, me encanta esto, nunca había, te juro, jamás había agarrado un molde, no tenía ni idea, y cuando lo hice, nada, quedé súper contenta con el resultado final, aprendí un montón, y dije, no, necesito saber más de esto, y nada, creo que esa fue la materia que más me marcó, por el momento. Sí, todavía queda un tramo por delante para ir descubriendo, pero está bueno siempre ir tomando de cada cátedra algo para ir enfocando los objetivos de cada uno después a futuro, me parece que eso es un poco la idea. Bueno, vamos a conocerlas un poco, más allá de lo personal, con la marca y el emprendimiento de cada una, que es lo que nos trae hasta acá, insisto con que aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento, que mucha gente, y eso está buenísimo, pueden ir consultándoles a las chicas, interactuando a través del chat, que está habilitado, no habilitamos cámara y micrófono para justamente no interrumpir la transmisión, y que sean ustedes quienes estén siendo protagonistas de hoy, pero la gente que quiera ir participando con consultas a las chicas, está súper abierto el chat. Daniela Escobar es el nombre de tu marca, Dani, Dani Escobar. Dani Escobar, ahí está. Orientado a... A la alta costura. A la alta costura, desafío en Argentina de alta costura. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Mirá, fue medio una locura. Yo en el año 2015 me casé, y me hice muy amiga de la chica, porque todos me dicen, vos te hiciste el vestido de novia. No, no me hice mi vestido de novia. ¿Por qué no? Igual hubiera estado bien. Porque todavía no me dedicaba a eso. Y bueno, me hice muy amiga, muy con pinche con la diseñadora que me hizo el vestido. Y yo le comenté a ella, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Y que no me animaba, no me animaba, pero me parecía algo que yo no iba a poder lograr nunca. Me parecía como medio inalcanzable. Y bueno, resulta que ella hizo como una movida solidaria. Hicimos, hizo un corto con diseñadores donde se mostraban como seres, por así decirte, hadas. Bueno, todo eso. Y ella me llama y me dice, mirá, estoy convocando 24 diseñadores que hagan dos vestidos de alta costura y los muestren en ese corto. Yo le digo, pero estás loca, si yo todavía no. Y me mandé. Me mandé. Con la suerte de que en ese grupo éramos un montón, hicimos una movida bárbara, fue al aire libre, se filmó, se sacaron fotos. Había 24 diseñadores, 24 fotógrafos, filmmakers, de todo. Una movida increíble. Bueno, con la suerte de que en ese momento estuviese May Felgueras, que es la dueña y la editoria de revista Nubilis, que es la revista número uno de lo que es nupcial en Argentina. Y ella enseguida me convoca para que yo participe en la siguiente edición de Nubilis. Y bueno, y ahí empezó todo. Así de loco fue todo. Desde un deseo también de un evento importante en tu vida empieza también este deseo de querer desarrollarte más en esa área que era toda una incógnita hasta el momento. Exactamente. O sea, en vez de empezar vendiéndole a la gente, empecé exponiendo lo que hacía. Y bueno, y eso después llevó a cabo a que sea mi actividad principal, que era lo que yo quería en realidad. ¿Y cómo es hoy tu presente con la marca, con Dani Escobar? Mira, ahora estamos parados hace un año. Realmente te voy a ser muy sincera con eso. Tengo proyectos inconclusos que están ahí porque yo lo que más trabajo es a medida. Así que nada, ahí tengo unas novias ahí un poco a la espera porque se casan en noviembre y vamos a ver si van a poder festejar o no. Siempre todo va cambiando a medida que se va resolviendo sobre la marcha. Pero bueno, a decirte, en el año 2019 fue mi año de mayor esplendor. De hecho, tuve que elegir los trabajos que iba a hacer. Había pegado un despegue bárbaro en ese poquito tiempo. Te dije 2015, fines de 2015. En 2016 yo calculo que ahí empecé a vender y hacer los vestidos a medida, tener clientes, a todo eso. 2019 era como que llegué a un techo que estaba para seguir creciendo. Y bueno, llegó la pandemia, nos afectó a todos. Y bueno, acá estoy a la espera de volver a tener ese ritmo de trabajo. No me quejo porque tuve trabajo en el medio, esporádicos, poquitos, con poca cantidad de invitados, por ahí no todo tan increíble como era antes. Pero no importa. Y bueno, cuestión que ahora estamos a la espera de que a fin de año podamos retomar como de una forma un poco más constante. Y en tu experiencia desde el lado de generadora de material, de diseñadora en realidad, ese es el concepto, ¿pudiste ir percibiendo que las preferencias de tus clientas, en este caso, fueron variando? ¿Se mantiene una línea, una tendencia base en cuanto a las preferencias o los estilos de acuerdo a la demanda va cambiando? No, va cambiando. Realmente va cambiando. Si bien es un, como decirte, es un rubro súper tradicional, es muy tradicional, hay tendencias, hay de todo. O sea, va cambiando a medida de, sobre todo, yo también trabajo con lo que es mucho quinceañeras, otro tipo de eventos, todo lo que es egresadas, bueno, todo eso también en menor medida, porque el fuerte siempre son las novias, va cambiando y también depende mucho del tipo de evento que la persona quiera hacer, que generalmente se ajusta a la personalidad. Entonces, todo eso va cambiando, pero va mutando y igual las técnicas siempre son más o menos las mismas, pero hay que adaptarse también a la demanda que hay en el momento. Y en toda esta trayectoria que venís teniendo, cuáles fueron los desafíos, no desafíos, sino los errores de los que aprendiste, que decís, esto me sirvió para saber que por ese lado no tengo que ir. ¿Hay algún error que te haya dejado algún aprendizaje? Sí, muchas veces la organización es clave, sobre todo por el tema inflacionario, siempre lo digo, entonces siempre que uno cuando es diseñador por ahí la parte de lo que es monetario le cuesta manejarlo, cuesta muchísimo, nos cuesta horrores, porque no es nuestro tema, entonces por ahí pecamos de inocentes, digo siempre, siempre yo, entonces me ha pasado de, bueno, a mí por ahí me reservan un vestido seis meses antes, y yo digo, después compro las telas, no hay problema, me adapto, y voy al mes siguiente y aumentaron el doble, entonces esas cosas las aprendí a manejar y a tener una constancia y ser prolija en ese sentido, más que nada. Y también es muy importante en lo que es mi rubro, ser empático con la persona, uno se mete como en la vida, se mete en un evento muy importante, entonces es como que sos parte de ese proceso, entonces hay que ser cálido, hay que ser amable, hay que estar con las personas, entender que para ellos también, como te digo, es un evento súper importante, entonces no verlo solo desde un lado comercial, sino también esto que te digo, de empatizar con su momento, ¿no? Totalmente, totalmente, y en ese sentido vos haces el manejo de todo, de las redes sociales, del vínculo con el cliente, la parte contable, porque imagino que también se presentarán otras áreas que para la cabeza de un diseñador exceden como son la parte administrativa de un emprendimiento, ¿cómo sorteaste esos desafíos? Mira, sí, pecaba de eso, de multitask, uno se piensa que se puede todo y llega un momento que no podés todo, porque se te empiezan a escapar cosas que después, uno tiene que ir cubriendo esos agujeros y ahí es cuando haces video. Hace dos años que estoy con un contador porque esa parte soy horrible y lo sé, así que digo, es más, en un momento me puse a hacer toda la parte de lo que es afip, todo eso y lo hice una vez y mal y dije, no, contador, voy. Eso está ahí fijo. El año pasado, no, el anterior y el anterior tenía dos chicas trabajando conmigo en mi taller, ahora lamentablemente no puedo tenerlo porque no es solvente, ¿no? Pero bueno, la idea también era esa porque si no, no podía cumplir con las exigencias de los clientes y también tuve la suerte de tener un amigo que me armó como una matriz en Excel que yo iba completando y me iba dando mis datos y cuánto y qué vendía más, qué vendía menos, qué me generaba mayor rentabilidad, bueno, y eso estuvo muy bueno, me funcionaba para ver mis métricas, digamos, porque mucho de lo que hago tal vez no depende solo de las redes sociales sino del boca en boca. Totalmente. Compartinos un poco tus redes sociales, así la gente mientras te escucha puede ir entrando, tenés Instagram, sí, el Instagram es daniescobar-altacostura, ahí lo pueden buscar. Lo vamos a compartir en el chat, así se van interiorizando un poco. Belén, te consulto, en tu caso, otro desafío, es también un rubro de nicho como los accesorios. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, yo empecé el año pasado a fin de año un poco siguiendo como tendencias de lo que se venía para el verano y empecé a hacer estos collares como con mostacillas acá en San Juan y bueno, a medida que pasó el tiempo me fue bastante bien y en enero de este año tuve la posibilidad de viajar y nada, yo ya venía viendo en las redes sociales estos anillos que se llaman chunky rings o anillos macizos que están hechos con una pasta que se llama marsilla polimérica que es como una plastilina nada más que esta se hornea se lleva al horno y se cocina vienen de un montón de colores así que nada, empecé como tuve la oportunidad de viajar compré todo allá y nada, al principio me daba como un poco de cosas decir bueno, los vendo o no sé como me daba un poco de miedo largarme con esto como que decía no, no me va a ir bien no me van a comprar no sé qué y bueno, todas mis amigas mi familia me decían dale, sí, sí, están buenísimos es novedad es tendencia así que bueno, empecé a venderlos y te juro que acá en San Juan todos tienen los anillos te juro así que seguramente no debo ser la única que quiere conocer ¿tenés alguna imagen para compartirnos más allá del Instagram porque es una novedad este tipo de accesorios en el país y es tendencia también en el mundo pero introducimos así con vos y tu presencia la idea y para que todos conozcan de qué se trata bien ahí sí hice como un pf cortito con unas fotos que hice hace poco así que si quieren puedo compartirlo a ver ahí se está viendo a ver un minuto se está compartiendo ahí la pantalla ahí está sí bueno estos son los anillos que que vivo vienen de todos colores se pueden hacer las formas que sea también bueno este mini emprendimiento lo que ofrezco es personalizarlos así que bueno muchas veces me dicen bueno lo quiero no sé con strass sin strass con redondos cuadrados entonces bueno eso creo que es una ventaja a ver ahí ahí están viendo las otras imágenes sí y en cuanto a los tamaños también son a medida los diseños son a medida sí son a medida hablo con los clientes y les pido que me manden en el taller y bueno los hago a medida me resulta más fácil hacerlo así la venta la tenés online exclusivamente sí y sí sí hace dos meses tuve la oportunidad de de estar acá en San Juan se organiza un evento que se llama San Juan Diseña que nada convocan a un montón de diseñadores de todo tipo ya sea de moda o diseños diseñadores gráficos y bueno tuve la oportunidad de que de que una amiga me invitó así que bueno ahí tuve como eh eh pude exponer digamos y bueno la gente como venía y los veía los podía tocar entonces bueno eso estuvo bastante bueno pero si no es todo online me manejo más que nada por Instagram ¿cuál es la reacción de de la gente ante este producto tan innovador? la primera reacción todos me preguntan de qué está hecho es lo primero que sí sí porque es como el material al al hornearse se endurece y como son colores bastante fuertes todos me dicen no qué es esto de qué está hecho de qué está hecho y como le preguntaba a Daniela en este mundo emprendedor en el que te estás metiendo de a poquito además de este temor de si realmente a la gente le iba a gustar o no si ibas a vender o no ¿cuáles fueron los desafíos que se te fueron presentando? si es que tuviste o todavía considerás que no todavía no por ahí se me complica un poco con bueno esto que decía Daniela me parece súper importante la organización creo que es lo lo principal porque por ahí me pasa bueno me encargan un montón de anillos y como hago envíos los hago yo por ahí se me complica el organizarme por ahí termino yendo a una punta de San Juan después voy a la otra y resulta que después tenía que volver al mismo lugar donde estaba entonces como bueno he aprendido también a organizarme un poco con eso que era lo que al principio me costó un poco pero yo creo que eso más que nada y ser paciente también creo que es súper importante porque bueno por ahí al ser todo por internet por Instagram bueno me dicen no lo quiero así o no quiero tal forma después me dicen de nuevo no no mejor otra forma entonces creo que ahí también está bueno ser un poco paciente y decir bueno esperemos a ver qué quiere la otra persona y y esperar ir adecuándose un poco y el nombre a qué se debe Belén creo que fue algo como quise hacerlo como una onda un poco así llamativa un poco psicodélica así como todo esto tiene mucho mucho color quise como transmitir eso y bueno el handmade significa hecho a mano por lo que bueno los hagos tienen como algo artesanal digamos revalorizar lo artesanal que es tan importante cuánto más o menos cuánto tiempo te lleva realizar cada pieza y más o menos 10 minutos cada anillo más o menos lo que tarda más es el horneado que eso es media hora y en ese caso es cualquier tipo de horno un horno más industrial si no cualquier horno cualquiera está bien en realidad lo que o sea el horneado se hace ya que la pasta o sea el cambio de temperatura es lo que se hace que se endurece digamos como la temperatura normal al hornearse cuando se enfría esto se queda duro digamos Daniela nos contaba recién que el público el público consumidor que tiene la marca Daniela Escobar es novias quinceañeras y eventos así particulares en tu caso ¿cuál es el público consumidor de Asip? más o menos de 16 a 20 30 años más o menos he tenido clientas de 30 que me han comprado también le he vendido a la hijita de una amiga que es re chiquita tiene 4 años entonces como que varía bastante yo tengo 32 y compraría así que subí subí un poco el margen lo subo lo subo ahí está perfecto ahí lo estamos compartiendo también en el chat para para aquellos que quieran ir viendo de qué se trata cada una de las marcas está buenísimo mucho color sobre todo Dani ¿tenés para compartir material de tu marca también? sí ahí lo compartí puse un poquito de todo si querés voy abriendo y me decís para que la ponga en pantalla completa ahí está bueno esta es como una pequeña presentación bueno me gusta un poco que se vea el detrás de escena por eso van a encontrar algunas fotos ahí esta es una publicación en Númilis de hace unos años esta es en otra revista una producción que hicimos en Tigre esta tuve la suerte de ser tapa de la revista Twins ahí está ese vestido que se ve ahí es mío esos son algunos diseños también propios que van a ver me gusta participar mucho en producciones de fotos no soy muy ahí van a también me gusta hacer detrás de escena para que se vea que trabajamos todos las modelos la gente que está esta PRO fue en Nueva York que se llevaron los vestidos para allá ahí se ven un poquito los detalles que tienen los vestidos todo muy trabajado a mano muy artesanal y eso es algo que destaco siempre de mis diseños bueno ahí también es ese zoom que vieron también eso fue para Númilis acá se ve un poco de detalles de los diseños de los diseños estas producciones son meramente amateur trabajo en producciones por intercambio estas que ven acá también las hago me encanta darle también oportunidad a los estudiantes así que cuando me llaman yo voy no tengo problemas si tengo tiempo voy esta chica justo que la puse acá porque también una estudiante que quería practicar y bueno presté mi tiempo mis vestidos mis cosas para poder trabajar con ellos esta es la última tapa que tuve de Númilis que fui seleccionada como una de las mejores diseñadoras de la moda nupcial de Argentina así que es algo muy importante para mí estos son mis diseños mis fotos la idea de producción la craneamos junto con la con la dueña de la revista así que bueno acá se va un poco y ahí me ven un poco trabajando en mi atelier que eso está bueno ver bajar un poco a tierra para que se vea que es un trabajo hiper a pulmón a pesar de todo ¿cómo comienza el día de cada una el día laboral? ya que nos contás de tu atelier bueno mira tengo varios trabajos esto no es lo único que hago además como te conté soy docente en Facu también soy docente para el municipio de Campana en lo que es el curso de todos los cursos de oficios enseño moldería corto y conforto perfección la moldería es lo que más enseño porque es lo que más se busca hay poca gente que sepa enseñar moldería así que bueno para eso me llaman siempre también en un terciario así que como decía Belén este tema de la organización tengo eso todos los trabajos son todos distintos este que es mío también tengo una marca de lencería que nació en pandemia así que también hago eso y trabajo que ahora está detenido en una productora de audiovisual que hacemos videoclips así que hago dirección de arte y vestuario eso es todo todo lo que el mundo en el que está sí sí todo relacionado a lo mismo pero bueno entonces todos los días es como que yo tengo un horario definido para cada cosa en el atelier yo lo que hago es recibir a la gente entrevistas las pruebas cada uno de estos vestidos como te dije son muy artesanales entonces llevan varias pruebas entre cuatro y cinco pruebas más o menos le calculo más la entrevista inicial que lleva más o menos una hora y media dos horas o sea es bastante tiempo el que se dedica y bueno luego se va haciendo las pruebas hasta llegar al día de la entrega que por lo general yo suelo ir a vestir a la persona la voy a vestir al lugar donde esté me traslado dentro de lo posible porque a veces me ha pasado que viven muy lejos entonces por ahí no salvo que bueno se arregle de cierta manera pero por lo general suelen ser los días sábados domingos que uno quiere ya descansar un poco que eso hay que permitírselo también el emprendedor no descansa nunca así que bueno a veces hay que bajar un poquito también para estar que la cabeza no se vaya pero bueno es eso en cuanto al atelier entonces también tengo es todo en mi casa el atelier lo tengo acondicioné una habitación puse una tan abarcón lo puse como un showroom un atelier con todo y en la habitación siguiente tengo todo lo que es el taller donde tengo la parte de las máquinas las telas bueno todo lo que necesito para trabajar ¿con cuánto cuánto tiempo se demora en hacer una prenda desde la primera entrevista? mira he tenido casos de todo tipo te imaginarás a mí me sacás carpiendo y yo yo salgo he hecho este tipo de vestidos en una semana ese fue mi récord pero lo ideal son seis meses mínimo dos meses bien en tu caso Belén ¿cómo es el día a día más allá de de cursar en la virtualidad al momento de producir ¿cómo te organizás? mira yo lo que fue mejor para mí durante la semana tomo pedidos y recién los viernes los días viernes me pongo a hacerlos digamos y si si es que llego el viernes hago las entregas o si no el sábado así me organizo porque me pasó al principio que por ejemplo me pedían anillos y los hacía ese día y los mandaba ese día entonces como que no me rendía tanto porque te estaba todos los días haciendo anillos enviándolos entonces como me cortaba mucho también así que decidí organizarme así bien en ambas coincide la idea de una planificación ¿no? que organice los tiempos que al principio deben ser más difíciles para cuadrar entre las los tiempos personales de cada una con la marca y el emprendimiento qué importante que es ¿no? como principal desafío sí es clave porque si no lo que suele lo que suele pasar como error es mezclar o no dar tiempo a lo personal entonces tal vez uno con el afán de vender con el afán de crecer con el afán de decir bueno esta es mi oportunidad es como que no frena nunca y también hay que tener espacio para el resto de las cosas que a uno le gusta hacer que no sean trabajar solamente sí totalmente y les pregunto en esta virtualidad el auge de las redes sociales y el uso de las redes sociales para darle visibilidad a una marca a un servicio es importantísimo ¿cómo cada una pudo explotar esas herramientas en lo particular? Sí yo creo que es clave yo me manejo mucho con Instagram y tratan por ahí me quemo la cabeza pensando uy bueno ¿qué puedo hacer? ¿qué contenido nuevo puedo crear para que sea innovador? ¿qué puedo hacer? y por ahí eso también creas o no te quita un montón de tiempo como planificarlo y pensarlo ¿no? como ¿qué puedo hacer para que para que la persona lo vea y le llame la atención pero bueno por suerte me manejo mucho siempre que que vendo los accesorios les pido a las chicas o a los chicos que me manden fotos y eso también ayuda muchísimo cuando suben fotos te etiquetan como que eso te hace a conocer mucho es una gran ayuda realmente coincido coincido siempre yo bueno por esto también viste que yo decía voy y visto a las personas en el momento yo ahí me llevo una foto me llevo un contenido para publicar en una historia ese tipo de cosas por ahí mi proceso es un poco más lento que el de Belén también el tema de ir documentando el proceso de trabaja de entender los tiempos esto que te decía y bueno como te decía la parte de lo que son producciones para mí son clave y las voy como graduando antes como que publicaba todo el primer día y dejaba todo ahí y después me quedaba sin material entonces ahora es como que bueno tengo el material lo voy publicando de a poco armé también al principio mezclaba todo y lo ponía de cualquier manera ahora tengo un trato de mantener una estética un formato de publicación y son un montón de cosas como decía Belén es como que hay días que estoy todo el día publicando cosas y es como que de repente uy se me fue el día y no hice nada sí hiciste un montón pero bueno se sumó esa tarea además de la parte productiva es la difusión la difusión es muy importante totalmente es un tiempo que considero que hay que dedicarle a las redes sociales que insumen muchísimo tiempo más del que uno a veces considera y más si se trata de estar aprendiendo hay aplicaciones que surgen todo el tiempo nuevas tendencias a las que uno tiene que estar atento más allá de producir adentro de una atelier adentro de una habitación del búnker de cada uno hay que estar atento a todo lo que sucede en el mercado para no quedar afuera si totalmente es así es así porque si no te perdés te perdés en el en el boom de información y bueno por ahí tenés el mejor producto del mundo pero si no tiene visualización te complicás y en ese caso además de las redes sociales ¿a qué otra herramienta apelan? no sé en muchas marcas apelan mucho a la convocatoria de influencers a aparecer en ferias en eventos sociales que bueno en este caso están un poco más limitados por la pandemia pero ¿qué otro más allá de las redes sociales ¿qué otra herramienta de visibilidad consideran que está bueno para sumar a la marca? yo en mi caso siempre que pude participé en los desfiles donde me han convocado como decís vos en ferias específicas del rubro que las hay expo casamientos expo novias hubo una expo de eventos en mi zona en la cual participé en un momento me convocó al municenio en las escalinatas del palacio municipal y bueno participé también o sea siempre buscando también eso de que lo vean en vivo eso también es mucho dice mucho y es muy importante ese es el tipo por ahí de eventos a los que suelo asistir y bueno lo que decís de los influencers lo hago con la otra marca de lencería porque me suma más pero por ejemplo hoy una chica de Miss Earth 21 que necesita vestidos sí toma los vestidos anda ponetelos es como que yo siempre estoy pendiente de este tipo de oportunidades como para abrir el campo ¿no? Belén en tu caso sí yo lo que he intentado he mandado ya a influencers anillos y la verdad que sí me ha servido bastante bueno esto que contaba hace poco que estuve en la expo de San Juan Diseña eso me sumó muchísimo más allá de las ventas fue como mucho lo que la gente descubrió como me dio a conocer bastante y eso fue lo que más rescato digamos más da de las ventas si vendí o no creo que fue muy importante que la gente viera el material dijera bueno qué bueno esto y se diera a conocer la marca el emprendimiento en el caso de cada una para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento les voy a pedir para en un ratito no las quiero tomar por sorpresa cinco tips que les puedan dar para aquellos que están pensando en lanzar su marca desde el rubro que sea como emprendedores desde la visión del emprendedor en este país para que lo piensen un ratito y antes les quiero consultar hacia dónde se proyectan como marca imagino que esto es un un inicio de algo que piensan mantener en un futuro con todo lo que eso implica pero en el caso de cada una ampliar la cartera de productos ampliar desde otro lado la visión de la marca en mi caso yo digamos la parte de lo que es a medida a veces es un poco cansador es un poco tedioso y me gustaría incorporar hablando de esto que vos decís de la cartera de productos tener una colección de perchero con diseños míos que se puedan repetir de una forma porque porque noté al estar en contacto con la gente que mucha gente necesita ya que dice me caso por civil en dos semanas quiero un vestido lindo y que no tengo seis meses para producirlo entonces decir bueno con la misma calidad de materiales con la misma calidad de confección bueno tener por talle cierto tipo de vestidos o que puedan hacerse a pedido pero que demore una o dos semanas en hacerse y que se pueda tener esa misma calidad en algo más tal vez más sencillo no con tanto detalle artesanal pero que mantenga el espíritu de la marca entonces me gustaría incorporar eso muy bueno gracias Belén en tu caso en mi caso me gustaría también como abrirme un poco y empezar a hacer he visto que se está usando mucho la resina así que bueno es algo en lo que estoy investigando ahora y bueno tal vez hacer cursos me encanta siempre digo que me encanta aprender siempre que tengo un momento libre estoy haciendo aprendiendo algo haciendo algún curso así que bueno ya he visto un par de cursos para hacer y nada también mezclarlo con con lo que estoy estudiando por ejemplo estas fotos que mostré recién fueron para producción de moda 4 que hice el último semestre así que siempre bueno que pueda mezclar el emprendimiento con alguna sesión de fotos alguna producción creo que lo considero bastante importante y expandir desde a otro tipo de accesorios también también si en un futuro puedo la verdad que sí y bueno he visto que en la facu está la materia de diseño de accesorios así que bueno también me gustaría ver qué tal a ver si puedo hacer otra cosa o formalizarlo un poco más seguramente bueno hay gente que está participando en el chat felicitaciones a las chicas me anima su entusiasmo hay que seguir a pesar de las dificultades nos dice socorro en realidad se lo dice a ustedes que son las protagonistas pero está buenísimo felicitaciones dice Lili todos aquellos que quieran participar con preguntas y consultas a las chicas reitero que está súper abierto el chat para las dudas que ellas nos cuenten desde su experiencia es un poco la idea son dos rubros que confluyen en la moda pero diferentes en sí complementarios diría yo también porque los accesorios complementan a una prenda a un diseño y lo lo enaltecen muchísimo compartimos el instagram de ustedes para que la gente pueda ir a ver y volviendo un poco a los tips desafíos e insisto con los desafíos de emprendedores porque me parece que en este contexto sobre todo en nuestro país incluyo que cada país tendrá lo suyo pero emprender es un desafío que hay que sostenerlo en el tiempo con la inestabilidad a veces que tenemos y que implica para el emprendedor reinventarse todo el tiempo por eso les preguntaba de cómo se proyectan a futuro es difícil proyectarse a futuro pero me parece que parte todo de ahí desde el entusiasmo y las ganas de estar y de generar nuevas ideas nuevos contenidos para el público consumidor qué tips les pueden dar aquellos interesados en estudiar las carreras de cada una en tu caso Belén producción de moda en tu caso Daniela diseño aquellos que están intentando meterse en este mundo del diseño qué tips les pueden dar yo creo que siempre como me ha pasado a mí muchas veces creo que es muy importante escucharse a uno mismo y bueno no dejarse llevar tanto por no sé las reglas si se puede decir como lo convencional o bueno lo que es más común en cierto punto y si no escucharse uno mismo y hacer lo que uno quiere sueña creo que es muy importante y siempre vale un montón eso sí y tener en cuenta esto fíjense yo soy de Campana de la periferia de Buenos Aires parece que viviera en el medio del campo pero no Belén es de San Juan esto de no podés ser diseñador si no estás en la ciudad si podés si de hecho la gente te recibe te respeta de una manera increíble la mente creativa siempre es importante y si uno es creativo tiene que intentar mínimamente trabajar de eso o estudiar y bueno tener otro trabajo pero llegar a casa y ponerse a crear un poco y bueno conozco mucha gente que es como una segunda carrera o como un despegue y bueno darse el tiempo yo yo tengo 33 años y hace 3 recién hace 3 4 años que comencé con lo que realmente quise hacer hice de todo hice accesorios hice carteras hice de todo hice de todo antes de esto hasta que di con lo mío pero siempre perseverando la perseverancia es fundamental y en lo que es la carrera lo mismo porque uno se va yo siempre digo hay profesores que a mí me han dicho que no servía para el diseño y a mí no me importó yo seguí diseñando y seguí trabajando y seguí mejorando y bueno todo llega en algún momento y hay que ser muy perseverante persistente hasta terco te diría hasta lograr los objetivos de cada uno ahí Socorro nos pregunta sobre todo para vos Belén de qué material qué material utilizás para realizar los anillos ya nos contaste pero si podés repetirlos para aquellos que se sumaron después sí se llama arcilla polimérica es un material que se consigue fácilmente yo conté que como tuve la oportunidad de viajar compré todo fuera conseguí acá por Mercado Libre pero me pasó que me venía seca la pasta entonces lo pudo usar igual no hubo problema pero bueno tal vez estás más tiempo amasándola o tratando de unificarla pero bueno sí se puede usar no hay problema con eso bien super antes de la pregunta quería comentarles esto super los consejos que nos dieron desde la experiencia de cada una y esto de perseverar de mantener una idea e ir por ello imagino que en el camino aparecerán obstáculos como todo y está bueno si se mantiene la idea firme seguir con eso ¿no? ese creo que es el mensaje general en el que coinciden las dos sí 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 y totalmente sí 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 así es y me parece muy importante esto que dice Eugenia perdón Daniela de de no tal vez de no ahí ¿cómo se dice? desanimarse claro no ahogarse en un vaso de agua por fallar o porque a la primera no salen las cosas bien es muy importante esto que dice bueno no parar y seguir seguir haciendo lo que uno quiere e insistiendo Daniela desde tu lado ahora como como docente desde esa desde esa mirada que contrasta con la del alumno ¿no? cerraste tu etapa como alumna para pasar ahora a la docencia contanos un poco de esa experiencia bueno me encanta es la otra parte que tengo de de trabajo que para mí es muy importante bueno como te dije estoy en en áreas completamente distintas porque es lo lo que es tesis es un mundo aparte así que bueno estoy en esa parte en el proyecto de graduación de la facultad donde tengo alumnos de todas las carreras de diseño y comunicación entonces me encanta principalmente estar siempre al corriente tengo que estar en los temas me tengo que estar actualizando entonces aprendo muchísimo las ideas que tienen desde un diseñador industrial hasta un diseñador de indumentaria o un una persona que estudia relaciones públicas entonces siempre estoy como actualizada en ese sentido hablando de lo que es facultad y después lo que es moldería bueno es una de las patas que a mí más me gusta es una de mis fuertes la moldería lo puedo trabajar bien también tuve la oportunidad de como decía Belén una de las últimas materias de la carrera es diseño de accesorios que uno trabaja con marcas de indumentaria de diseño de autor yo trabajé con la marca que es Costium y ellos luego me contrataron para una pasantía entonces después aprendí muchísimo esas oportunidades surgen pero bueno como te digo con la perseverancia y todo Eva entonces ahí bueno me puse a trabajar mucho lo que fue moldería estudié luego aparte un poco más de lo que ya aprendí en la facu que era un montón pero sentí que necesitaba un poco más y bueno ahora me dedico claramente a enseñar moldería es como que mi cabeza vive a cálculos y a medidas y a todo eso entonces mis alumnos se ríen porque yo le digo eso más o menos te mide 10 centímetros y agarran la escuadra y da 10 específicamente pero bueno soy así con esa mentalidad que uno dice bueno el creativo no pero sí pasa eso y bueno son cosas a desarrollar que uno va descubriendo en el camino y la ausencia en parte de lo que fue virtual yo la verdad que tengo una una experiencia súper fructífera no me dio trabas para nada creo que los chicos están completamente inmersos en esto y siempre pasa el que quiere estar está y el que no quiere estar no está pero hay cosas increíbles que han logrado el tiempo lo que lo que permitió esta virtualidad es esa eso de estar en casa entonces hay como un poco más de tiempo para hacer las cosas y más comodidad y uno está como más laxo y también eso y bueno sinceramente tengo una buena experiencia desde ese lado Belén vos cómo te llevas con la virtualidad a mí me encanta sinceramente te digo que ella está en su casa así que debe estar feliz te juro o sea me hubiese encantado no conozco la universidad así física me hubiese encantado bueno escucho que que dicen que están que hay máquinas que hay estudios para hacer fotos nada me encantaría te juro que mi sueño pero me encanta me encanta el modo virtual me encanta me encanta tener mi cama acá levantarme yo les juro llego tarde a todos lados tengo un problema con la puntualidad entonces no sé cómo haría en Buenos Aires les juro me da pánico me da pánico pensar en viajar porque nada yo viviría mi hermana vive en San Isidro entonces digo cómo voy a hacer para viajar de San Isidro a la facultad y no llegar tarde no, no, no me paniquea te vas a poner a prueba entonces cuando vengas adelantar ese reloj sí les juro que sí pero nada también creo que esta virtualidad me dio pie para empezar a aprender bueno los programas Illustrator Photoshop les juro que he tenido días en el que he estado horas sentada tratando de aprender yo empecé bueno la carrera y no sé o sea sabía aprender la computadora nada más y usar Word y nada más o sea te juro no sabía ni pasar un Word a un PDF y nada con todo con la virtualidad aprendí un montón de cosas Illustrator Photoshop hoy en día te lo hago pero mirá así rapidísimo y nada bueno eso fue una reventaja del tiempo qué bien y bueno y eso parte también del entusiasmo venís desde la bioquímica del área de la salud de la ciencia que poco tiene que ver con igual ahora que lo pienso el tipo de material que utilizás tiene un hilo ahí un poco con la química ¿no? sí bueno igual si podemos relacionarlo sí a mí química hasta hoy en día me fascina es algo que me súper gusta como dije no era lo que yo quería dedicarme era como o sea yo no me no me visualizaba no decía como no qué voy a hacer cuando tenga no sé cuántos años trabajando en un laboratorio no había forma entonces bueno ahí traté de seguir me costó muchísimo muchísimo decir que no o sea decir bueno dejo esto porque tenía imagínate promedio nueve casi me iba muy bien estudiaba muchísimo pero bueno tuve que tomar la decisión porque ya era algo que no no me hacía bien y era llegar a mi casa estar mal llorar frustrarme entonces bueno esto que decía Dani que dije todo de de seguir y escucharse a uno ¿no? totalmente de eso se trata bueno ya conocerás entonces los los talleres y las aulas y la presencialidad que es otra pata de todo esto que estás transitando pero bueno bienvenida a la virtualidad creo que más de uno debutamos con eso y lo importante es seguir y después terminar de desarrollar toda la carrera porque la práctica es súper importante en este tipo de carreras tocar los materiales la evaluación ahí presencial en el face to face con el profesor las devoluciones son muy importantes ¿o no? Daniela bueno vos como docente lo debes saber en este sentido yo estuve varios años en lo que era diseño de lencería ahora no me toca en la facu entonces todos estos materiales que mencionó Belén yo los usaba en la cartera siempre subíamos al cuarto donde están las máquinas como yo sé usar las máquinas les daba como la idea a las chicas y les gustaba mucho porque muchos profes por ahí son diseñadores y no trabajan en lo que es taller y yo sí entonces era como que les daba como decir bueno siéntense a la máquina y pónganse a coser les va a salir horrible no importa sigan intentando porque realmente la primera vez sale mal la segunda y la tercera la cuarta y la quinta o sea hasta que uno le empieza a buscar la vuelta y también usábamos el estudio de foto que ahí está en la sede de Jean Joré uno lo pide va y el estudio es hermoso y bueno sacábamos las fotos para la cátedra también ahí en el estudio así que sí todos esos materiales por ahí se extrañan un poco de hecho te cuento Belén si no lo sabías que te prestan todos los equipos y los querés usar por fuera siendo alumna así que eso está genial también me ha tocado utilizarlo sí me ha tocado utilizarlo por fuera lo sigo pidiendo a veces yo entonces te prestan todo las luces todo 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 se te lo prestan para trabajar la facultad tiene un apoyo bárbaro en ese sentido siempre así que bueno esa parte por ahí cuando la encuentres te va a gustar mucho y les va a gustar a quienes no tuvieron todavía la oportunidad de vivenciarlo ¿no? mira qué bien yo la verdad que con la universidad estoy muy muy contenta me imagino lo que debe ser presencial ¿no? bueno esperemos que falte poquito este último tirón sí va a faltar poco sí 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 yo creo que sí te hago una pregunta ¿qué qué qué materias la que das de moldería ¿cómo se llama? acá en Facunada en otra institución en moldería doy moldería en realidad en las otras instituciones que trabajo doy moldería 1, 2 y 3 y doy también historia del arte 1 y 2 y lo que es práctica profesional que es un poquito de producción de moda que es lo que haces vos bien qué bien sí chicas ¿qué consejos les darían qué tips les darían a aquellos que están interesados en incursionar en cada una de las carreras en las carreras bien en la carrera está bueno esto que tengamos dos carreras distintas si bien lo que es diseño va de la mano con producción de moda son dos cosas distintas esa división que tiene la facultad de las carreras bien específicas está muy buena y está bueno que hagan todas las consultas pertinentes a la gente de informes que saben dar bien esos tips de qué se ve en cada carrera antes de meterse directamente en una como decía Belén este tema de decir bueno estas preguntas que nos hacés vos Eugenia ¿cómo me veo en un futuro trabajo? ¿cómo me veo ejerciendo? ¿cómo me veo como profesional? ahí se va a encontrar la respuesta para estudiar y en cuanto a la institución lo que yo siempre digo porque muchos te dicen bueno anda a tal otra universidad que no se paga que no sé qué sí pero acá en la facultad tenés pequeños grupos tenés un seguimiento espectacular de los profesores tenés esa ida y vuelta constante están involucrados todo el tiempo en todo el proceso porque no tenés más de 30 compañeros entonces es como que uno genera como esos pequeños grupos donde se encuentra más contenido y ese es el plus que yo le veo también además de todo este tipo de apoyos como estábamos hablando de las máquinas de la foto de encontrar todo bueno los desfiles que ahora nos están pudiendo ser que son preciosos los desfiles de cátedra que se hacen son increíbles hay un montón de visualización de lo que son las carreras de moda entonces es genial los desfiles hago un paréntesis ahí que los trasladamos a la virtualidad no podríamos dejar de transmitir y de exponer el trabajo que hace cada una de las cátedras que realmente son impresionantes así que aprovecho y meto ahí el dato en el Instagram de moda moda y en bajo palermo pueden encontrar los distintos desfiles que comenzaron la semana pasada se van a extender hasta el lunes 26 así que ahí a través del Instagram compartimos el material y es lo que busca también la universidad darle visibilidad a los trabajos realmente impresionantes que hacen los alumnos con este desafío de la virtualidad aún más así que nada quería tirar también ese dato que es importante son hermosos los desfiles cómo se han adaptado a eso yo los he visto obvio pero bueno cuando lleguemos a la presencialidad también lo van a tener de modo presencial seguramente y con público y todo como uno lo espera así que eso ya va a llegar también pero mientras tanto lo que se está haciendo de manera virtual también es la capacidad adaptativa que ha tenido tanto el plantel docente como los alumnos la verdad que me sacó el sombrero sí mal la creatividad también se nota mucho ahí por tu parte Belén ¿qué consejos como estudiante les darías a aquellos que quieren meterse en el mundo de la moda estudiando estas carreras? yo creo que bueno esto que decía Daniela muy importante bueno saber distinguir por ejemplo entre producción de moda de diseño que son muy distintas obviamente que confluyen pero nada algo que me sirve mucho a mí por ahí a la hora de inscribirme a las materias me meto al blog de los docentes y veo los trabajos entonces veo también de qué se trata cada materia y bueno en base a eso elijo eso ya es un poco un consejo cuando ya estén dentro de la carrera ¿no? pero bueno es algo que me sirve bastante a mí excelente ahí seguimos compartiendo en el chat sus perfiles de Instagram de las marcas en realidad para que la gente las conozca les recuerdo que aquellos que quieren preguntar lo pueden hacer a través del chat insisto con esto porque nos metemos en la charla y por ahí la gente quiere intervenir y esto está libre para que lo puedan hacer y consultarle lo que les parezca a las chicas esta conferencia está grabada y se va a replicar va a quedar guardada y se va a replicar en el canal de YouTube de la universidad en conferencias de C a partir del 3 de septiembre también aprovecho y los invito a todos a que se sumen de manera virtual a la semana mundial del diseño que organiza la Universidad de Palermo en este receso invernal de clases para los estudiantes pero que pueden participar de manera virtual es muy enriquecedor porque son muchas las áreas de la facultad de diseño y comunicación que participan con referentes con estudiantes con docentes que comparten sus experiencias y sus conocimientos así que también en el chat estamos compartiendo los links para que se puedan inscribir y participar a ustedes chicas también las invito seguramente les debe haber llegado la invitación y networking DC forma parte de este grupo de actividades que se desarrollan en la semana para que en este caso los emprendedores como ustedes puedan compartir sus experiencias con el público con los asistentes consideramos que eso está buenísimo que es una linda oportunidad para ustedes y para nosotros escucharlas sobre todo bien si no tenemos preguntas quiero darles un ratito a aquellos que están participando para que puedan preguntar si tienen algo para comentar chicas que yo no les haya preguntado por supuesto que el espacio está libre antes de hacer el cierre lo pueden hacer Daniela en tu caso contanos un poco me quedé con lo de la lencería contanos un poco de esa marca que ahí se me escapó no pasa nada son muchas cosas juntas bueno se trata de como te decía viste que yo estaba como profe de lencería en la facu así que bueno tenía mucho conocimiento del rubro y como te decía el tema de lo que es a medida me cuesta hay días que es como que quiero tirar todo porque no es tan hermoso todo como uno lo cuenta entonces hay días que quiero tirar todo y dije no quiero que la gente se ponga lo que yo diseño y que no me joda así sinceramente te lo digo digo bueno vamos a hacer lencería me puse a hacer lencería en junio del año pasado porque ya no podía con mi vida digo esto no se va a reactivar más no sé cuándo voy a poder volver a trabajar de lo mío y dije bueno me hice toda toda la moldería abarcando gran cantidad de talles que era lo que a mí me gustaba dije bueno si voy a hacer lencería que se lo pueda poner todo el mundo entonces soy súper y todos los diseños no es que porque hay algunas marcas que te dicen que son inclusivas y es mentira tienen ciertos estampados ciertos diseños pero no se adapta a todo entonces dije hago una buena moldería empecé a cortar y a producir y bueno la verdad que va re bien estoy trabajando un montón con eso se llama fuego lencería con h al final fuego punto lencería ese es el instagram y ahí van a encontrar también todo lo que hago de producto eso es meramente producto pero bueno todo de diseño propio así que bueno la filosofía es esto lo inclusivo que se puede ser sexy teniendo cualquier talle y bueno eso es lo que a lo que apunto me decías que a partir de esta crisis de no querer saber más nada con producir apareció esta marca ¿tienen alguna anécdota así que les positiva o negativa que les haya resultado para compartir en todo este proceso algo que les haya llamado la atención? a ver estoy pensando para que piense alguna anécdota una graciosa tiene que ser o tragicómica tragicómica también vale y una vez te cuento me pasó tenía una clienta que era lo más pero lo más lo más molesta del mundo ¿qué me pasó? me iba a vestirla y se me cayó el vestido al medio de un charco de agua lleno de barro casi me largo a llorar es más creo que lloré porque soy bastante dramática cuando quiero no, pero es un drama es un dramón no, no era un dramón decir que salí con tiempo cosa que a veces no me pasa yo no llego tarde como ven pero llego justo no me sobran ni 10 minutos no me sobran nunca nada me fui corriendo a la casa de mi mamá que mi mamá es la que me ayuda con todo mamá manché todo el vestido porque yo no sé sacar manchas no sé planchar soy un desastre en esa parte y ella es la que me hace todo esa parte tranqui me dice lo empezamos a desmanchar lo secamos lo planchamos en tiempo récord me dice llamale a la chica y decile que llegas 10 minutos tarde porque tal cosa nada del vestido mira no le digas nada porque se va a morir le dije no sé que no me prendía el auto no sé algo así le digo estoy yéndome para allá y bueno lo resolvimos pero fue como viste esos tiempos de máxima tensión que yo decía listo me pega esta persona me pega porque era bastante complicada de llevar pero bueno lo resolví bien adrenalina al 100 sí 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 al 1100 sí ay no no me muero en tu caso Belén en este corto tiempo alguna alguna anécdota que te haya quedado ya no sé a ver no no sé no me acuerdo pero me ha pasado bueno en la en la feria esta de diseño me pasó que que venían nenes chiquititos niños y venían y me agarraban todo y decían mamá 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 no sé qué y se iban corriendo se llevaban los anillos después volvían y yo como estaba ahí como bueno sí yo en Solón no pasa nada pero pero no sé eso creo sí me ha pasado por ahí también que me dicen bueno te voy a encargar qué sé yo tres anillos los hago todo qué sé yo y después me dicen no al final no los quiero me quedo ahí con pero no hay trabajo Belén es así siempre se enseñan los trabajos me los lo aprendí con también con toda la cantidad de clavos que me han quedado sí a la gente le cuesta esa parte pero lamentablemente hay que hacerlo sí he pensado últimamente en hacerlo porque ya me me ha pasado tres cuatro veces o la última que me pasó me dice la chica no al final no los quiero no sé qué y no le contesté dije bueno ya está y al ratito me escribe y me dice si ya los tenés hecho no importa no pasa nada te los compro y le digo sí mirá ya los tengo hecho no me contestó más entonces dije no bueno voy a empezar a hacer una señal tenemos una consulta para Daniela de Chiaubela hablabas de tener una colección disponible para que la clienta se lleve en el momento no pensaste en tener perchero pero para alquilar tus vestidos y no tener que perder tu estilo de detalles artesanales ella desde Uruguay nos cuenta que es mucho más común el alquilar que comprar un vestido si es algo que se está dando últimamente pero como me lo han preguntado muchas veces no es la primera vez que me dicen alquilas un vestido te alquilo vos sabés que me pasa con eso que me da como un poco de miedo porque no conozco bien cómo es el manejo no sé bien cómo es el proceso pero no me negaría hacerlo o sea podría ser una posibilidad también si no no es mala idea para nada está bueno contemplar por lo menos esa opción sí obvio sí sí qué bien súper interesante realmente gracias por el aporte ahí compartimos también el instagram de fuego lencería para que muchas gracias ahí agradece tu respuesta bueno aquellos que quieran ir consultando ya estamos casi llegando al al límite de tiempo pero me encanta que se vayan generando también esos intercambios entre ustedes de experiencias que es la idea también un poco de este encuentro llegando ya a los últimos minutos aprovecho nuevamente para agradecerles por este tiempo que se tomaron fue un placer realmente escucharlas desde cada visión desde cada rubro la experiencia como alumnas como docente en tu caso Daniela y sus consejos sobre cuáles son los contextos ahora para trabajar pese a todos estos desafíos así que mil gracias por su tiempo no a vos un gusto realmente realmente sí hermoso estuvo todo gracias por la charla por bueno por el respeto también y a toda la gente que se conectó y bueno acá Belén mi colega y bueno vos Eugenia por coordinar no 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 no